El alcalde señaló el retraso de la recepción de los trabajos en el marco de la instalación de una plaga conmemorativa en el Parque Ecuador por el 15º aniversario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Imagina un lugar en tu ciudad donde crear es sinónimo de innovar gracias a la ciencia. Donde tus ideas y la tecnología tienen valor para ti y los demás. Donde el objetivo es aprender con los mejores. Te invitamos a descubrir nuestras carreras técnicas y de ingeniería en USM Concepción. Universidad Técnica Federico Santa María. Líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Albert Einstein. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Inicia la maravillosa aventura de aprender con nosotros. Proceso de admisión Colegios Concepción 2016. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Cada martes usted tiene una entrevista con la verdad, con los temas que interesan y con los personajes del momento frente a Tomás Mociati. En este ciclo haremos todas las preguntas que usted quiere hacer a todos los invitados. A todos los que quieran venir. Tomás Mociati. La entrevista. Todos los martes, 21 a 30 horas, por Canal 9, Bio Bio Televisión. El regalo de Navidad que esperabas. Contrata un plan M de 3 GB por 14.990 pesos. Y te damos 10 GB por 10 meses para disfrutar. Redes sociales, música, videos, juegos y mucho más. WOM. Nadie te da más. Más espacio para liberarse. Para la imaginación. Más espacio para pololear. Más espacio para divertirse. Más espacio para jugar con los niños. Más espacio para la actividad física. Aunque nos cueste un poquito. Más espacio para nosotros. ¿Te gustaría darle más espacio a tu vida? Hoy tenemos más lugares seguros, cercanos y atractivos para hacer una vida sana. Ven a conocer y a disfrutar los parques urbanos y el programa Calles Abiertas. Dale más espacio a tu vida. Infórmate en parquesurbanosdechile.cl y mindep.cl. Todos por Chile. Gobierno de Chile. Clínica Dental Vitadent. Cuenta con completos tratamientos de implantes dentales para recuperar la pieza dental que perdiste. Olvídate de las prótesis y recupera tus dientes a través de implantes dentales. ¿Dónde? En Vitadent. Están los mejores especialistas y al mejor precio. No te pierdas la campaña de primavera de implantes dentales por sólo 450.000 pesos. Recuerda, sólo por campaña de primavera. Aprovecha y reserva tu hora desde ya al 246.71.60 o al 246.71.70. Centro Estético Implantológico Vitadent. Ubicado en Chacabuco 729, Concepción. Visita www.vitadent.cl Les habla el profesor normalista Audito Rotamal Lazo. Me formé en la educación pública y gratuita de mi país. En nuestra ciudad, la red de establecimientos municipales ofrece una variada actividad extracolar, infraestructura de aula, alta tecnología y equipos profesionales orientados a la calidad. Te invito a crecer junto a tu ciudad. En San Pedro de la Paz, la educación municipal es de calidad y es tu derecho. Matricúlate en la red de educación municipal de Callaba, de San Pedro de la Paz. Porque es tiempo de regalar. En Mundo Pacífico, queremos que esta Navidad recibas el regalo de estar con los tuyos, conectado con tus afectos y con la alegría de dar y recibir amor. Feliz Navidad, te desea Mundo Pacífico, la libertad de vivir conectado. 20 horas con 47 minutos. Seguimos con más informaciones. Carabineros de Ewalpén detuvo a 11 personas en las últimas 24 horas. Tres de ellas por el delito de robo de vehículo en el supermercado Líder que está ubicado en esta comuna. Ocho de las 11 personas detenidas por carabineros de Ewalpén debían responder ante la justicia por órdenes de arresto vigente y las tres restantes pretendían robar vehículos en los estacionamientos del supermercado Líder. El jefe de la cuarta comisaría de carabineros explicó que recibieron numerosas denuncias acerca de robos de automóviles y de especies de vehículos desde ese lugar, por lo que establecieron un plan preventivo con policías de civil los que la noche de este martes detectaron a tres hombres que se movilizaban en un móvil mirando hacia el interior de los autos estacionados. Portaban ganzúas y otras herramientas. Se logra la detención de tres individuos, los cuales al momento que andan merodeando un vehículo con actitudes sospechosas se posee a la detención de ellos, ya que estos andan con elementos propios y lógicos para cometer ese tipo de delitos. Se advierten ellos ganzúas y elementos como otros ganchos para cometer estos tipos de delitos. Con esta acción, carabineros de la cuarta comisaría permite minimizar la cantidad de hechos delictuales. Los detenidos registran domicilio en la comuna de San Pedro de la Paz, dos de 19 años y el tercero de 26, todos los cuales poseen antecedentes policiales por robo, receptación de especies o portes de arma blanca. Quedaron a disposición de tribunales. Y los hijos de funcionarios del Minbu plasmaron su arte en el frontis del edificio público de la Ceremi de Vivienda con el mural Pinta, tu ciudad. Una innovadora y creativa expresión artística por parte de una treintena de niños se llevó a cabo en el frontis de la Ceremi de Vivienda y Urbanismo ubicada en calle Rengo Cono Higgins, en pleno centro de Concepción. En el marco de la celebración de los 50 años del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los hijos de funcionarios del Minbu crearon un mural con el concepto Pinta, tu ciudad, el cual tiene más de 20 metros de extensión donde plasmaron dibujos que reconocían varios elementos que forman parte del lugar donde habitan. Y estamos pintando, aquí en los murallas estamos pintando las montañas dedicadas a los 50 años del Minbu. Las montañas. Mi amigo y yo estamos pintando las montañas, ahí dibujamos un reloj, los ríos y caminos. Dibujamos casas representando los hogares que han sido construidos durante el tiempo. Están de aniversario, llevan 50 años de funcionamiento. También mi mamá trabaja acá, entonces me invitaron a esta iniciativa y está sobre entretenida en realidad. Los niños logran, digamos, demostrar sus capacidades artísticas y bueno, me parece muy, muy, muy entretenido. Un mural de más de 20 metros de extensión que refleja la percepción de los niños sobre la ciudad y su entorno y que conmemora los 50 años del Minbu. Bueno, y los senadores Jacqueline Van Rieselvergue y Alejandro Navarro siguen en su tarea de sensibilizar a las autoridades para que se concrete la construcción del tercer dique de Asmar. Ahora pidieron a la Comisión de Defensa del Senado que sesione en enero, aquí en Talcahuano. Los parlamentarios representantes de la circunscripción octava costa en el Senado ingresaron una carta a la Comisión de Defensa en la que piden sesionar de manera extraordinaria durante la primera quincena de enero en dependencias de Asmar Talcahuano. En la misiva plantean una serie de argumentos que justifican la importancia de realizar esta visita asegurando que es necesario analizar junto a sus autoridades y dirigencia sindical los mecanismos de financiamiento y las implicancias de la construcción del tercer dique del astillero. Sostiene que actualmente Asmar Talcahuano debe rechazar entre 45 y 50 buques anualmente a los que no pueden atender, no porque no tenga las capacidades técnicas ni la experiencia suficiente, sino porque no cuenta con la infraestructura y logística que le permita asumir esas tareas. Según la senadora Udi, es necesario que se conozca la importancia estratégica que este proyecto tiene para Chile, la región y Talcahuano. Nosotros sabemos que hay estudios que demuestran que esto es rentable, que da números azules, que se puede pedir la plata. Y yo en lo personal sé que hay empresas interesadas en poder financiar esto. En lo personal conozco una empresa estatal ucraniana que está disponible para participar en un proceso de licitación en caso de que esto llegue a avanzar, de manera de que interesados hay. Tanto Barlí Selberghe como Navarro mostraron su confianza en que los miembros de la Comisión de Defensa del Senado aceptarán su solicitud y se concretará la sesión en enero en Talcahuano, con lo que esperan sensibilizar a las autoridades nacionales sobre la urgencia de concretar este proyecto a la brevedad. ¡Ambos!